¿Qué otros ingredientes vamos a necesitar? Pues tenemos mantequilla, coñac y azúcar moreno. Reducción de Pedro Jiménez, reducción de vino tinto, sal Maldon, un poquito de cebollino, almendra picada, foie fresco y por último el pan ríos. Pues voy a coger los higos y vamos a darle caña, ¿no? Vamos a ir, vamos por allá. Tenemos cortados los higos y ahora ¿qué vamos a hacer con ellos, Chema? Pues los vamos a saltear con un poquito de mantequilla. Y es la única manera de poder trabajar con ellos, ¿no? No se me ocurrirá a mí poner aceite de oliva. A mí personalmente me gusta más y realza el sabor del higo, la mantequilla. Contrasta muy bien con el foie y un poquito del dulce le viene muy bien. Una vez salteados, que cojan un poquito de color, añadimos el azúcar moreno. Y ya tenemos también su puntito de coñac. Flambeamos un poquito y luego reducir 3-4 minutos y que se evapore el alcohol. Y ya tenemos listos nuestros higos caramelizados. Yo la encontré comiendo higos. Y ahora estoy haciendo, Germán, una tostada con pan brioche. ¿Y por qué has elegido en este caso pan brioche? Tú mismo lo estás haciendo porque es mucho más blandito que un pan, no tiene corteza. Al planchearlo un poquito con aceite de oliva, se queda la costra y hace un contraste de duro y dentro blandito. Pero podríamos utilizar también una tostada de pan normal, ¿no? Hombre, claro. Y con una hogaza también. Y solo el foie también. Y solo el foie también, ¿eh? Sí, sí, sí. Le toca el turno a nuestro foie. Le hemos añadido un poquito de sal, un poquito de pimienta y ya directamente con él a la sartén, ¿no? Porque no le ponemos aceite ni nada de eso. Tiene mucha grasa ya de por sí. Luego hay que hacer algo de deporte también, Germán, porque si no el foie es cañero. ¿Y cómo conseguimos que se quede en nuestro punto? En el propio aceite que te sueltas con una cuchara, irle rociando para que el centro del foie no se nos quede frío. Y además el foie es un productazo que triunfa siempre en la cocina, ¿eh? La verdad es que nosotros llevamos ya 20 años, Germán, con él y no nos falla. ¿Y cómo te dio a ti que esta locura por la cocina? Mis padres médicos cocinaban y yo que estaba estudiando y era muy mal estudiante, cualquier excusa era buena para escaparme. Y ahí empezó todo, ayudándoles poquito a poco, unos pimientos rellenos. ¿Y te quedaron buenos? ¿La verdad? Sí, claro, siempre. No. Germán, lo prometido es deuda. Fue a la plancha con los hijos que nos has traído. Pues llega el gran momento de probarlo y a ver qué tal te ha quedado, amigo. Está riquísimo. Lo único que tengo un problema, que me voy a tener que dar una vuelta a la manzana porque me lo voy a acabar entero. Si quieres acompañarme a correr... Yo te acompaño. No, me lo acompañas a comerlo. A correr ya no, ¿eh? Muchas gracias, Chema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!